¿Qué le diga? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a la lucha, chachotú, y pertenece el agua sobrada Así, despierta, si bien despierta, mira aquella marechón y a los pajarillos cantan la lucha y a la acción Oculto, thank you Al año de ti te dejamos aquí Al año de ti te dejamos aquí Los dos cumpleaños pueden vengan a placer Los dos cumpleaños pueden vengan a placer Para el otro cumpleaños ¡Abi del rey tu y tú! ¡Abi del rey tu y tú! Cumpleaños felices te dejamos aquí Cumpleaños felices te dejamos aquí Cumpleaños felices te dejamos aquí ¡Abi! ¡Eso! ¡Abi del rey tu y tú! Y el deseo, ¡tú olvidaste! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Salud! 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 ¡Eso! ¡Ya este la clava de gala! ¡Llegó la hora del bris! Don Francisco sacó su trago Cali Este es champán Es maravillante Naranja Es de mentirita para la filmación Es de whisky Vodka, vodka Con naranja Queremos que partan ¿O quieres primero una pasadita por la nariz? ¿Una mordida? Una mordidita Te queda con la pasadita en la nariz Ya fue Exacto, creo ¿O no? Sí, ahí es Listo Vamos a probar Ahora tienes que probar la torta a ver si te gusta A ver, vamos a ver Este es el programa Este es el programa de Gastón Pero Gastón tu postre El que quiere repetir A ver Hermina, ¿a ti está rico? Whisky ¿O lo devolvemos? Este es el dulce, pues Dulcecito Y el sangre Vinita Muy fuerte Muy fuerte la naranja Sí, la muy fuerte Es que esto se parece para Daniel Si no es cosa fuerte Salud Ya, salud, salud Ya, salud